LICENCIAS CREDITIC COMMUNS Contanos brevemente de qué se tratan las licencias Creative Commons. Son una herramienta para autores que deciden liberar su obra. Propone una alternativa al copyright y lo simplifica en base a los intereses del autor en algunos derechos reservados. Hay cosas que el autor permite de entrada al publicar su obra y cosas que restringe de alguna manera. Pero no se reserva todos los derechos, sino que comparte el acceso de la obra con el usuario. ¿Por qué a un autor le interesaría compartir su contenido con una licencia CC? En la era digital es una de las herramientas más efectivas para llegar a más lugares, para que tenga mayor difusión y circule más y mejor. Uno de los principales argumentos que se manejan es la capacidad de los creadores de obtener un salario por las creaciones que realizaron. Sí, en realidad cuando se habla de salario se está hablando de ingreso por derecho de autor. Todos sabemos que los autores, cualquiera sea la disciplina, no solo cobran por derecho de autor, sino que son pagos por trabajos específicos y no solo por la reproducción de su tema. El rédito básicamente es también convenciéndose de que hay un modelo de negocios distinto para hacer circular una obra. Yo, por ejemplo, saqué un disco y no me conoce nadie y cuando fui a presentarlo fue mucha gente que había escuchado el disco a través de internet, se lo había descargado o incluso se lo había compartido a otra persona. Eso no hubiese sido posible si yo elegía una discográfica común que lo único que hacía era publicar el disco y tenerlo en una estantería y yo tendría que promocionar para que la gente vaya y lo compre. Entender que la era digital también nos propone una nueva forma de hacer circular los bienes culturales es bien importante. Y basar el negocio en la explotación de la copia, o sea, en el control de cada copia, pareciera como cada vez más insensato porque internet es una máquina de copiar. Es una herramienta de democratización impresionante que no podemos no utilizarla a favor. Si vamos a Uruguay, ¿me podés contar un poco cuál es la situación de las licencias a nivel de usuarios y también de normativa? ¿Cómo se están manejando con eso? El capítulo de Creative Commons, o sea, el equipo que trabaja acá centralizado en eso, se conformó recién en 2013 y cuando empezamos a hacer relevamiento de cuántas obras circulaban nos dimos cuenta que hace muchos años ya circulaban muchas obras libres o abiertas. Y eso estuvo bueno porque permitió conformar comunidades muy sólidas, particularmente la de la música. Hay muchísimos músicos, ilustradores, historietistas, hay varios que están eligiendo liberar. Después, en el otro ámbito, en el periodístico, hay blogs que eligen liberar toda la información. Y bueno, uno de los más usados es en recursos educativos, que en la universidad hoy en día hay muchos, lo que se llama recursos educativos abiertos, que son materiales de estudio que proporcionan los propios docentes para que circulen en las plataformas digitales como el EVA, por ejemplo. En este momento se está discutiendo una reforma a la ley de derechos de autor. ¿Qué cambios piensan que esta reforma de la ley puede traer, tanto positivos tal vez, como negativos? Yo creo que es una ley que va a traer un montón de cambios positivos y también un montón de reacciones negativas de un montón de autores que han puesto en el derecho de autor todo el énfasis para poder solventarse. Lo que creo que está bueno aclarar es que cuando la llaman ley de la fotocopia, en realidad no se está abarcando todas las aristas que propone la reforma. Por ejemplo, el préstamo bibliotecario es algo que hay que legalizar porque no tiene sentido que sea ilegal. La descarga para uso privado, sin fines de lucro también, porque es lo que hacemos cuando transformamos un disco en un MP3 y lo pasamos de un lado a otro, estamos haciendo copias. Y si nos ponemos a pensar en todas las situaciones en las que estamos cometiendo un delito, que es penal además, es ilógico realmente. Una de las propuestas es que deje de estar en la órbita penal y pase a la órbita civil. O sea, que las penas no sean igual que matar a alguien por descargar un archivo, digamos. Eso sería bastante saludable que suceda. Gracias.